Desde Culiacán, Sinaloa, frente a las cámaras de Servando ZTL Les enviamos los temas solicitados Yo soy el Capi, le va a socorrido, padrino, márclele mi compa y dice Yo soy el Capi, ¿saben qué hay con qué? Tenemos juegos pa'l trabajo En la Tijuana a mí me pueden ver En los altos disfrutando Y saber que siempre andas bien Porque tenemos muy buen poder Cuentar en tope, echar vergazos En la del río tenemos nivel Y con el frío a mí me pueden ver En las calles ruleteando Vieja escuela y saben bien Que contamos con buen respaldo En mi lado es como yo empecé Por mi Tijuana patrullando Un R.S. si ahora a mí me ven Saben que me sería defender En la prueba quedo comprobado Hasta allá yo empecé a tener los que me besan bien Que también cuentan con mi mano En los dos miles en los que me besan bien Pueñeca chorro por un lado Seguimos firmes con este cartel Y a los con los que van comandando Compa negro desde que se fue Un vacío de vacío usted Se le recuerda con cariño Con finito Con finito a los que ya no están Que se apó la banda de la champán Hasta el cielo se me besan los vasos Donde es diferente ya cambió Ángel Ángeles pasaban por un lado Ahora el hija ya me sugeren Tenemos pa' seguir gastando Compadre chino jale ese al botel Con morrida pa' pasarla bien Nunca me ha dejado abajo Cinco o seis para aguantar al cien Y siete o para que sepa bien Hasta dos días la agarramos Con mi familia siempre estoy al cien Mis hijas lo más apreciado Ni se diga de qué vinieron de té Mis llorios que van por un lado Lo mejor siempre les daré No me importa qué es lo que hay que hacer Comida nunca ha plantado A mi madre agradezco también Tus consejos no lo olvidaré Y a Marcelo mencionado Namorando siempre me ha de ver A mi leyes hasta que a mi lado Dime en Andrés lo recordaré Sigue bien firme su legado Ya me voy, ya me retiraré Soy el cóndeme con este bien De los campes mencionados Firme fiel para todo aquel Que sea real y que me sea fiel Y no hablo por andar hablando No hablo por andar con este bien No hablo por andar con este bien No hablo por andar con este bien